Hola Josie, bienvenida, animada para tu sirvía. Yo me siento muy bien, pero vamos a ver qué tal me va. Hola, buenas a todos. Promesa, regalarte un nuevo estilo de vida honrando lo mejor de ti. Eso es lo que me gusta más, que exaltan lo que ya tú eres y tienes. Misión, somos admiradores del potencial de belleza de una gran obra de arte, tú. Definitivamente así es como me siento, como una obra de arte. Enfoques, fina atención a los detalles, sin duda alguna. Definitivamente, quien vive esta experiencia puede dar fe de que todo eso que dice allí es así. Ah, estos son los productos y las cremas que me recomendó la doctora. A ver, aquí está Ricardo con el maestro de la cirugía plástica. Todo un profesional. Y esto es como que si estuviera en una galería de arte. Toda una experiencia. Hola, bellecita. El día de hoy vamos a realizar tu masaje de drenaje linfático, donde vamos a hacer tus cuidados posoperatorios, limpiarte, haciarte y hacer que tu proceso sea mucho más rápido. Este tipo de masaje ayuda también a liberar los dolores internos que tienes por la liposición, a liberar un poco de toxina, líquidos orgánicos y se llevan al área donde se desechan. Son de 5 a 10 sesiones. No hay número estipulado. Mientras más más sabe que tú te puedas dar, mejor así ayudas al proceso a avanzar un poquito más. Buenos días, Yosita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Guau, pero tú estás excelente. Gracias. Este proceso de desinformación va increíble. Guau. Gracias. Permítanos. Perfecto. Muy desinflamada ya para el tiempo que tienes. Increíble. Doctor, yo quería preguntarle por cuánto tiempo debo usar las medias, la faja, el chaleco. Bien, mira, con respecto a los tiempos, la faja debes usarla por un mes completo, 24 horas, y el segundo y tercer mes solo por 12 horas, preferiblemente en un día, al igual que el chaleco. El chaleco por un mes, luego realmente ya no es necesario el segundo y el tercer mes. Pero con las medias sí debemos cumplir los 10 días. Es importante cumplir los días, pues luego de toda cirugía es importante usarlas para evitar riesgos de tromboembolismo. Y otra cosa, doctor, algo muy importante para mí, usted sabe. Ya me imagino. ¿Cuándo puedo volver a entrenar? Bueno, pues ya cuando cumpla las tres semanas, puedes volver a tus entrenamientos normales. Primero, claro, comenzando gradualmente en el peso y ya luego vas incrementando hasta llegar a como estabas antes de la cirugía. Pero sin duda, con tres semanas ya podrás empezar. Igualmente para reincorporarte a mis labores. A tus labores por igual. Incluso a tus labores ya puedes reincorporarte con 10, 12 días. Pero para entrenar sí, esperan las tres semanas. Bien. Entonces ya el doctor Ricardo viene a verte. Te va a evaluar y a ver cómo va todo. ¿Te parece? Perfecto. Permiso. Gracias, Soña. Venos Lébasis es la última tecnología en radiofrecuencias con pulso electromagnético. Lo que ayuda y favorece también la estimulación del colágeno y también ayuda al proceso de cicatrización interna de la piel. Así es como un efecto calmante ya que es calentito, lo que genera un poquito de calor y te ayuda a aliviar un poquito ese dolor. El pulso electromagnético ayuda a hacer un drenamiento empático mecanizado. Son como de 5 a 10 sesiones dependiendo el proceso de recuperación que tengas. Hola Josie, ¿cómo estás? Bien, doctor. Qué placer verte de nuevo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Súper, qué bien estás. Gracias. Tu recuperación va excelente. Al igual también con la actualización de tecnología de punta como es el Venus, algo que nos facilita y nos agiliza el proceso de recuperación. Bueno, me alegro verte bien. No tienes prácticamente mucha inflamación. Ya cada vez más esto va a ir mejorando con el tiempo. Debes de esperar tus resultados ya de 4 a 6 meses. Entonces, es importante ya tú como entrenadora que continúes con tus ejercicios y por sobre todo que continúes manteniendo los cuidados en tu alimentación. Es fundamental y sé que como en tu profesión pues esto es algo que ya tú lo haces de rutina. Sin embargo, es bueno pues que yo te lo refuerce y que tú continúes a hacerlo inmediatamente. Te vuelvas a tu vida normal. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Darles las gracias que yo estoy muy contenta con mis resultados. Bueno, el honor es todo mío. Un placer tenerte por acá y pues nos seguiremos viendo en tus seguimientos. ¿Sí? Seguro. Bueno, pues un placer, Josie. Bendiciones. Amén. Donde las personas comprendan la importancia de estar en coherencia en cuerpo, mente y en espíritu. Y yo quisiera, doctor Ricardo, que nos cuente cómo se vive este estilo de vida holístico o cómo se relaciona con la cirugía plástica y con lo que hacemos en Sculptor.